Podrán pasar los años Podrán pasar los días y me has de recordar Porque yo soy el hombre que tú has querido más Podrás estar con otro que te brinde su amor Podrás con tu presencia llenarlo de ilusión Pero yo estoy seguro que nunca lo querrás Porque de noche al día pensando en mis caras Tenemos una historia que vamos a escribir Porque nuestro cariño no se debe distinguir Tenemos una historia que todos lo sabrán Porque nuestro cariño siempre perdurará Podrás estar con otro que te brinde su amor Podrás con tu presencia llenarlo de ilusión Pero yo estoy seguro que nunca lo querrás Porque de noche al día pensando en mis caras Tenemos una historia que vamos a escribir Porque nuestro cariño no se debe distinguir Tenemos una historia que todos lo sabrán Porque nuestro cariño siempre perdurará ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!